Vamos a hacer un Google Pump Challenge Que es básicamente un Pump Challenge donde Google me dice los números Yo aprieto la barra espaciadora y me va dando números Partimos con la estrella del momento, corrector y base, ¿cuántos Pump tengo? Cuatro Es un buen número Vamos a aplicarlo directo Uno, dos, por aquí Tres, cuatro Lo voy a distribuir un poco por la cara Aquí, tenemos aquí, aquí Bueno, igual es harto Y es un poco claro para mí Veamos si puedo ocupar el otro tono Dos, ok, lo acepto Bueno chicos, en algún momento esto se volvió el Meredith Challenge Voy a mezclar un poco los tonos y luego con la brocha me lo esparzo mejor Esto se está sintiendo extraño Bueno, claramente esto se volvió un Meredith Challenge Bueno, veremos cómo me va Tengo hasta el cintillo, ¿qué lo diría? Ok, para esta cantidad de base necesitamos harto contorno Por favor, dame algo bueno Lo fui a ver, decía nueve Vamos allá Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Difuminamos rápido porque si no esto va a quedar marcado De alguna forma el contorno logró como esfumarse Pero vamos a seguir con el blush Seis Eso es bueno No traje mi blush en crema así que vamos a hacer como Así Es uno ¿Ok? Dos Tres Lo mismo al otro lado Y como difuminar así Ok, move on Tenemos iluminador Importante Vamos Tenemos Tres Ok, estas van a tener que ser las mejores trepzoides de la vida Uno Dos Tres Bien Difuminamos con el dedito Saben que no les voy a mentir Esto está quedando cakey Ok, como último producto de cara Me aparté que tenía este bronzer Para intentar darle un poco más de forma a esto Puedo ocuparlo Ocho veces That's good En este caso ocho swipes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Sin dudarlo Ahora vamos con mis cejas ¿Cuántas veces puedo pasar el pincelito por el jabón? Son Cinco Good number Uno Dos Tres Cuatro Cinco Fueron cinco vueltas Las peinamos Y seguimos en parte dos